Bueno, para seguir con el programa del fin de semana les voy a contar cómo me convertí en superhéroe. No hablo de mí, hablo de una película francesa que trata el tema de los héroes y los superpoderes, pero desde un lugar muy diferente porque nos muestra de una manera muy natural, en la cual los héroes son ciudadanos que caminan libremente por las calles y están incorporados a la sociedad, como cualquier otra persona. Es una mezcla de drama con policial de acción, pero tiene mucha parodia, disparate, y en definitiva termina mostrándonos cómo funciona el submundo de las drogas, porque hay un compuesto químico y legal que le da superpoderes a gente normal y se está vendiendo clandestinamente. Esto le da como sentido al argumento, ya que vamos a ver una pareja de detectives que van a investigar una serie de crímenes que sólo podrían cometerse con poderes especiales. Es una opción entretenida para pasar el rato con condimentos de todo tipo, como drama, emoción, acción, cinismo y humor. Yo la voy a calificar con 4.2 moscas.